Música 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 Bueno que mira a la negra que viene a mirar, bailando en la nanda Para la calle bailador, que vengo con swing y mucho sabor Yo vengo por la canga y el borcón y el apretado pa' que tenga sabor Para la calle bailador, que vengo con swing y mucho sabor Vengo con swing, vengo con swing y pariñón y tengo sabor ¡Ale! 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 Vengo con swing y mucho sabor Pero que saca la baile el bailador Que vengo con swing y mucho sabor Que vengo con swing y mucho sabor Ay, dale una ruedecita con el rumbo Que vengo con swing y mucho sabor Cacarano brinda clave por respeto al bar Que vengo con swing y mucho sabor Y con el siguiente tema le estamos diciendo Hasta luego Aprovechen que está próxima en la ñapa Esta promesa